Hola a todos, soy DomPJC y ¿qué está pasando aquí? Bueno, hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain y tenemos aquí un numerito formado por los niños, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero, pero, ¿qué les pasa? Están como... Ah, y sigue, un guantazo, chaval. Ahora el que tiene que llegar es el Easy. Pero no, no he llegado, así que perfecto. Veo también allí a Miller. Ahora va y te tiran. LOL. Pues una mascarilla, hombre. ¿Qué cabrón? O sea, el Easy de los huevos, pues... Lo dije, ¿eh? Yo lo dije. ¡Oh, hombre! ¿Para qué está la chica? ¡Ve! Claro, hombre, esta no se asfixia. O sí. No lo sé. Pero sí va a salir ya, hombre. Tranquilo. A ver, respira por los poros de la piel, ¿no? Pero claro, ¿qué respira? Pues la sustancia esa, entonces es malo, ¿no? Pero aún así, dentro de esa sustancia habrá también aire, ¿no? Así que a lo mejor es capaz de disolver lo malo y quedarse con lo bueno o quedarse con todo, pero... No sé. ¿Está visco en nota? Bueno, es verdad, está ciego. Yo me río, qué cabrón. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Ya sabemos de dónde salió el traje. Joder, chiquilla. Amigo Miller, lo que te estás perdiendo. Porque desde esa perspectiva... Bueno, supongo que se recuperará. Pero la verdad es que... Bueno, pues no se ha chivado. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿eh? Enchivarse, la verdad. Es lo mejor. O sea, si no esté... El rubio va a ir dando problema al igual que este. O sea, el rubio... El chico y el rubio grande van a dar los dos. Bueno, el grande es que está loco. Y el chico está enfermo. Así que, bueno, no está enfermo, pero no sé. En fin. A ver, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer aquí en este nuevo capítulo 34? 34, pues, justamente la misión, lógicamente, 30 y Q... No, pues 34, no. No va a ser la 34. Por una vez no va a ser la misión 34. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior hicimos subsistencia C2W. Y no me moló. O sea, en el capítulo anterior, el que he grabado yo hoy por la mañana, que para vosotros es ayer. Pero bueno. Vamos a ver. La verdad es que lo pasé bastante mal con esto. Lo pasé muy, pero que muy mal. Y extremo. Respaldar y retroceder. Me suena también un montón. Mira, aquí está. El 9. Lo que teníamos que hacer. Eliminado vehículo blindado y varios vehículos. Bla, bla, bla. No lo voy a hacer en... O sea, no lo vais a ver porque es lo mismo prácticamente. Porque no creo que tenga nada de interés. Lo grabaré si acaso, pero... No creo que lo suba porque no creo que tenga nada de interés. Al igual que este, simplemente enfados míos. Bueno, pues como decía, vamos a hacer la misión 143. Que no la 34, que es la que tocaría ahora. Y bueno, vamos a ello, puesto que el otro no tiene mucho sentido. Bien. Podríamos ponernos aquí, pero sería un poco suicida. Así que vámonos para acá directamente. Creo que estamos otra vez en... En Afganistán, me parece. Bueno, pues nada, ya vamos para allá. Las 6 y cuarto de la... De la tarde, creo. Claro, de la tarde. Si son las 18, son de la tarde. Y estamos aquí con Quiet, que ya se ha recuperado. Bueno, bueno. Me mira así en plan... Lo que he tenido que hacer, ¿no? Pero bueno. Ella ha querido. La verdad es que no... O sea... No sabía que iba a salir tan mal, la verdad. Pero bueno. Tampoco me enteré muy bien de qué es lo que era ese gas. Sé que no se podía respirar. Pero tampoco sabía que te dañaba. O sea, que era... Como en plan cancerígeno, no. Pero que te abrazaba la piel, sí, ¿no? Un tanto extraño, la verdad. Pero bueno. Estamos aquí... Para la misión de conseguir información... Sobre Emery. Sobre Emery. Ya que ya sabes que Emery, la verdad es que nos da muy mala espina. Y lo llevaba diciendo. O sea, desde que... Desde que... Cuidado aquí que mueres, Pablo. Cuidado aquí que mueres. Que ya has tenido algunas veces, ¿eh? Bien, perfecto. A ver, vamos a ver. Primero tenemos que ir aquí delante. Muy bien. Pues nada. Vamos para el punto A. Perfecto. Mientras tanto, Quiet se mueve. Perfecto, ¿eh? Que alegría moverse como Quiet, la verdad. Hablando de moverse como Quiet. Tengo un traje especial para moverme así. Así que lo debería haber usado en esta misión. Todavía estaría a tiempo. Pero bueno. En fin. No, no lo voy a utilizar ya. Vamos a ver. Mira, está marcando. Sí, señor. Sí, señor. Por cierto, hablando de marcar... Me voy a agachar un poquito más. Porque tampoco me mola eso. Aquí tenemos a un señor. Venga, amigo mío. Inmovilizar. Una, dos y... Ahí está. Sí, señor. Sí, es que... Es que me conoce. Es que me conoce, joder. A dormir también. Vale. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. Dentro que cabe. Estamos en el... Amigo. Aquí es donde estaba encerrado Emerich. O sea, más al fondo. Mucho más al fondo. Y acordaros que me costó la misma vida pasar por aquí. Bueno, la misma vida tampoco. Pero me costó un poquillo, la verdad. Vale. Y este también me lo voy a llevar. Pero antes de llevármelo quiero saber... A lo mejor lo necesito. No sé si os acordáis de la misión esta que tuvimos. Pero a lo mejor lo necesito para volver a entrar a este sitio. Que no lo sea, ¿verdad? Parece que no, ¿no? O sí. Parece que no. Así que me lo voy a llevar. A ver, campeón. Hasta luego, Lucas. Y a ver aquí qué es lo que hay. Bueno, lo que sabemos es que... Sabemos que no me va a aparecer aquí. Y lo que no me va a aparecer es Skull Face, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está muerto, señores. Por eso no me va a aparecer. Supuestamente tenemos que coger información. A lo mejor era de la máquina esa que sabía quién era. ¿Os acordáis? Tenemos aquí, saca la cápsula de IA. Vale. ¿Y dónde está la cápsula? La verdad es que no sé dónde está la cápsula. Ya sabemos dónde no está. Y es en el laboratorio de... De Emeritz. Así que, vale. Eso está bien. Lo malo. Lo malo. Porque hay cosas malas. Y es que no voy a poder hablar con nadie para que me lo diga. Así que tenemos un pequeño problema. Supongo que... Aquí no he investigado, pero supongo que en este hangar no puede estar. Así que el único hangar que debería estar sería justamente el B. Que es el primero que yo he marcado. Y lo he marcado por casualidad. Porque estaba prácticamente en el centro. Así que supuestamente debería ser este el hangar. Lo que pasa es que... Si no es... No tengo ni idea de dónde es. Y como digo, lo que deberíamos estar buscando... Supongo que aquí ya estuvimos también. Y aquí no había prácticamente nada. Aquí lo que había era recursos. Que lo voy a pillar, lógicamente. Ya os digo yo que donde estaba Emeritz había una máquina que nos dijo Snake, no sé qué. O algo así. Esta máquina. Esta máquina. Y la han trasladado a esta... ¿Qué? Fijaos qué guapada la de Snake. Uy, uy, uy. Que me muevo mucho. Estas son fotos antiguas. Esta chica. Buah, chaval. Uy, qué chulada, ¿eh? En verdad esto está muy chulo. Fijaos el prototipo. Qué guapada. O a escala también podríamos decirlo. Uy, pues no sé quién es la niña chica esa. Realmente. Ah, bueno, no, no, no estoy seguro. Así que mejor no lo digo. A ver. Uy, pues está guay lo de las fotografías. Vale, pues míralo. Pues esto es. Pues esto es. Antes de nada, antes de interactuar, voy a ver si puedo pillar todos los recursos. Aunque veo que ya he pillado todos prácticamente. No me dejo nada. Así que, bueno, me voy a acercar a la máquina. A ver. Uy, puedo hablar con ella. Jeje. O sea, daría igual, ¿no? Acercarse a la máquina o acercarse al ordenador. ¿Qué cojones? Dios. Uy, tu padre. ¿Qué cojones, tío? Bueno, directamente la envío a mi base o cómo es esto? ¿O tiene un control remoto? Yo flipo, ¿eh? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Confirmado el lanzamiento a cápsula. Nosotros la recogemos. Vale, genial, genial. Si la vemos... Si la podemos recoger, genial. Vale, estoy investigando por aquí a ver si hay... Alguna foto con la que me pueda quedar o algo y coleccionarla. Pero no. Por desgracia no puedo leer bien lo que me ponen. Dirígete a no sé dónde y rescata al hombre de fuego. ¡Epa! Aquí hay algo. Podría ser lo que queda de nuestro amigo Volkin. ¡Uh! Estaba claro, tío. Estaba claro, aunque claro. Hasta que no se dice. ¿Y este tío? Pero ¿y tú qué estás mirándola ahora, señor? ¿Qué haces mirándola ahora, tío? Pero bueno, si te estás robando en la cara. Si acaba de salir un... Madre mía, aquí la peña está empanada, ¿eh? Aquí la peña está empanada. Dice, bueno. Nos han robado a Emery. No creo que vuelvan, ¿no? ¡Eh! Da igual. ¿Para qué vamos a mejorar la seguridad? ¡Eh! Da igual. Ha salido de aquí un robo gigante. ¡Eh! Da igual. En fin. Yo flipo, ¿eh? Vale, aquí tenemos... Bueno, pues me voy a largar en helicóptero. Vamos a hacer la siguiente misión secundaria. La cual es recuperar los restos del hombre de fuego. Y, bueno. Así hacemos dos misiones secundarias en vez de una. Y le damos un poco más de intensidad a este capítulo. Puesto que este capítulo no es el capítulo principal de... Que toca, ¿no? Sino que lo voy a compensar con otros dos que son secundarios. Pero que... ¡Eh! Creo que estos molan más, ¿eh? Que el otro. Bueno, pues estamos en otra misión secundaria. Ya que una no basta. Sí, señor. Y estamos en otra llamada... Otra importante, lógicamente. Otra de estas amarillas que han aparecido tras haber hecho esta primera, ¿no? De recuperar los datos de la inteligencia artificial sobre Emeritz. Y, bueno. Es la que toca ahora. Es la de recuperar unos restos del hombre de fuego. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal está. Y ahí tenemos, pues, cabras, ¿no? Y demás. Genial. Muy bien. Pues, espero que no se nos complique mucho. Vamos a ver. Tenemos que ir aquí. Proteger restos del hombre de fuego. Y, bueno. Para fuego hay bastante, ¿no? Recursos combustibles. No sé esto cómo va a estar, pero lo interesante. Mira, por aquí a lo mejor se podría incluso ir, ¿no? ¿Por qué no? Vale, vamos a intentar ir para allá. En vez de... Sí, creo que sería lo óptimo, ¿no? Muy bien. Pues, nada. Estoy con... O sea, sigo con Quiet. Ahí está Quiet. Sí, señor. Y, bueno. En el siguiente capítulo... En el siguiente capítulo vais a encontrar... Vais a encontraros una sorpresita. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Vale. Para acá a la izquierda. Y por la... Muy bien. Os vais a encontrar una sorpresita de un nuevo acompañante. Eh... Y creo que os va a molar. Creo que os puede molar. Uy, uy, uy. Vale, aquí ya ve... Bueno, bueno, bueno. Pero si esto lo conozco yo ya... Como la palma de mi mano. Chaval. Bueno, bueno, bueno. Y este señor... Vale, lo que le voy a decir a la chica es que no me cubra. De momento. Porque si no se pone a disparar como una loca. Porque está loca, en verdad. Y ella lo sabe. Y vamos a dormir a este señor. Epa. Ahí te queda. No, no... No quiero apuntar a la cabeza, la verdad. Eh... Sobre todo porque tiene casco y tampoco me... Me... Si, es que me da igual, la verdad. Este, por ejemplo, sí, ¿no? Pero vamos. El otro me da igual. Aquí tenemos a otro señor. Bueno, bueno. Relájate, camo. Bueno, bueno. Chaval, está, está. ¡Uh! Toma, chaval. Sí, señor. Para que flipes un poquito. Bien. Me lleva todo. Sí, señor. Ahora que puedo, ¿por qué no? No tengo ni idea. O sea, es que no tengo ni idea de dónde cojones están los restos. A ver, como ya digo, lo lógico es que esté aquí en todo el medio. O sea, no en todo el medio, porque el todo... Bueno, sí, es que encima es todo el medio. Pero es que normalmente siempre el objetivo está casi al medio o en el medio. Pero es que en este caso, cojones, debía estar aquí. O sea, que va a estar fuera de la base y no estar adentro porque es la complejidad. Pero es que aquí no veo yo nada. En plan... LOL. 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 En serio. En serio. En serio, tío. Estoy ciego, tronco. Vale, pues nada. Ya lo hemos encontrado, señores. Estaba aquí enfrente mía. Pero claro, como yo no me he fijado... Eh, pues ya está. Creía que era un nota muerto más. Y nada, y flipo, y flipo. No, no sabéis. He estado buscándolo 80 años. LOL. A lo mejor hay escena de vídeo. Ah, pues sí. Se va a levantar. No, no. A ver, el nota este... No sé ni qué cojones hace aquí. La verdad. Wow, y me lo voy a llevar. Genial. Ya me lo intenté llevar una vez, pero se soltó. Guay. Qué chulo. Lo que no sé es cómo murió, ni por qué murió así de esa forma, ¿no? Porque supuestamente murió aplastado por lo que viene siendo el... Se va a despertar, ¿no? Estaba claro. Bueno, tampoco estaba muy claro, ¿eh? Yo me creía que se me lo llevaba LOL. Con caballo incluido. Y yo no tengo mi caballo. Si lo supiese, me hubiese traído el caballito. Bueno, bueno, bueno. Lucha. El caballo me recuerda un poco al DLC ese raro de... De lo juego ese de... De motocross. No os estoy ayudando mucho a que sepáis qué juego es, pero vamos. Tú no dispare, estúpida te hay hablar. Supongo que quemará la piel, ¿no? ¿Qué cojones? No, no, no lo sé, ¿eh? Por la cara no lo sé realmente. Pero creo que sí. Jeje. ¿Qué cojones? ¿Me estoy transformando? Ah, no, vale. ¿Hell, no? Vale, que... Chaval, por un momento creía que me estaba yo transformando en hombre de fuego o algo. Vale, pues parece que muere, o por lo menos que se quita el disfraz, por así llamarlo. Y las misiones secundarias, como digo, me molan más. Me encanta que la puerta sea automática. Ahí está otra vez de nuevo con el disfrazito. Y está muerto, entonces, o cómo? O es que está muy débil para atacarme. La verdad es que no he llegado a entender bien esto último. O sea, vale, no me lo he podido llevar porque estaba vivo, aunque al final me lo he llevado porque se ha caído rendido. Rendido por cansancio, pero muerto o vivo. No tengo ni idea. Supongo que estará vivo, ahora veremos. Casi no lo reconozco, coronel. No mola nada que esté aquí en la base, ¿eh? Yo lo digo. Yo creo que el fuego puede fundir todo, ¿no? Vale. LOL. LOL. ¿En qué zona estamos, chaval? Aquí tenemos a toda la gente. Bailad, nenas, bailad. Estas son las supernenas o las school. A ver, os quiero ver por delante, hombre. Fijaos cómo se mueven, qué gracioso. La verdad que no son muy guapas, que digamos, ¿eh? No, no, no lo son, la verdad. Aunque lo que sí que son, son tetudas. Y se mueven y todo. La verdad es que, bueno, bueno. Bueno, si tapaban la cara con una bolsa, vale. En fin. Aquí faltan dos, ¿eh? Porque yo llegué a capturar cuatro. Y no sé dónde están las otras dos. ¿Aquí qué es lo que hay? Aquí es donde estaban los enfermos antes. Madre mía. ¿Aquí se puede pasar algo? No, no. Vale, ya, ya decía yo. Vale, pues está guay esto, ¿no? Los detallitos. Me molan bastante. En fin. Vamos a ponernos a escuchar ya los casetes. Vale, creía que habíamos terminado. Pero no. ¡Aquí se puede pasar algo. Se dice que esto es en Sudáfrica que le llevó un test de un cierto alí. Fue la situación en Sudáfrica para conseguir ese alí a la mano. Ellos querían nukes, así que era una relación mutuamente beneficiosa. En la superficie, de alguna manera. Creo que Sudáfrica empezó a comenzar a ser serio sobre la producción de armas nucleares en el año 75. En el año 74, el gobierno aún estaba capaz de acercarse con el abogado de que tenía un arsenal nucleares nucleares. Pero el año después, la palabra spreadó que un grupo independiente armado en el Caribe fue derrotado por Cipher por posesar un WMD. Eso es lo que pasa, tío. Lo que sucedió a ti y tus hombres fue la razón por la que Sudáfrica decidió seguir adelante con el desarrollo nucleares nucleares. Una fuerza independiente de cualquier país obteniendo sus manos en una nube. Eso fue un peligro a la existencia de países en todos lados. No fue solo Sudáfrica. Tu presencia empujó a muchos países para obtener nubes. El mundo estaba miedo de ti. Tu eras un peligro a más que solo la guerra fría. Si las naciones son guías y una máquina, tú tienes el poder de romperlos y ver que todo el mundo se despegue a un halt. Bueno, vale, continuamos con estas. La exopierna. Uh, esto también es interesante. Todo esto ya lo he escuchado yo en realidad, pero vosotros no. Así que venga, vamos a escucharlo. Creo que no lo habéis llegado a escuchar. La verdad es que ahora mismo estoy un poco liado de cuáles son las que habéis escuchado y cuáles no, la verdad. Pero bueno, ahora tocan estas, así que venga. Emmerich usa externo de puertas de su propio diseño. Es una tecnología bionica, un producto de la militares de los Estados Unidos que ha fallado a desarrollar un exoskeletón. Todo el que tiene que hacer es aplicar una pequeña fuerza y los actuadores continúan el movimiento en esa dirección. Pero sus puertas son únicas. En vez de usar un vehículo de hidrólico, los actuadores lesionan offentemente de metal. Lo que aumenta el actuador es reacción de la velocidad y también permite que le descanse y le descanse los joints al will. Los brazos son un nifto little gadget, pero tienen dos dos claros fracasos. Primero, son dependientes de la fuerza externa. Especialmente porque él construyó la forma de saber que no podía dejar su labo. No hay batería interna. Directamente a sus huesos Flipas Se tiene que doler bastante Lo que significa que Si la caros de Archaia Ayer into the exposed bones They'd reach the endoskeleton Parts and eat through them Too in the blink of an eye The doctor's bones Are full of holes To accommodate all the bolts They're like sponges If he were to lose The reinforcing parts Even the tiniest bit Of force or weight Would snap his bones So when I dangled Those corrosive metallic Archaia in front of him He realized straight away What would happen Life wouldn't be worth living If he lost those legs of his Totalmente de acuerdo Perfecto Eso fue cuando Nosotros, bueno, Ocelot Interrogó a Emerit Y lo interrogó al final Con una jeringuilla Que no sabía lo que tenía Que yo dije, eso es como ácido, ¿no? Pues, ¿no? Eran archeas y claro Eran corrosivas y demás Y, claro Al verse que podía perder la pierna O una pierna O sea, la movilidad Pues lógicamente ahí ya dijo toda la verdad Lo que pasa es que Como dijo toda la verdad En ese momento Y no antes Ahí es cuando De qué lado está, ¿no? Y por eso hemos hecho La misión esta secundaria La primera de todas, ¿no? La secundaria del principio Pero bueno Vamos a continuar un poquito más Vamos a leer estas dos Escuchar Y, bueno Escuchar y leer Y ya está No, 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 no es un diseño completo de la caja de blanco. cualquier intento de desmantelarlo le causa a la caja en segundos usando el arqueo corrobado. El diseño asegura que no detonación sea posible, a menos que desengue el lock. Así que tenía una manera de desenguearlo remotamente? Precisamente. El cliente simplemente presa un botón. En ese momento, el detonador comienza la transmisión con un satélite de surveillance. El satélite reporta a él cómo el cliente está tratando de usar el nuque. Si no se desegue, el lock está desengagado. Pero si es un riesgo para él de alguna manera... El detonador se desegue. Lo mismo es verdad. Si la detonación no ocurre dentro de un tiempo previsto, después de un lock está desengagado, el nuque está rendido sin uso. Si, el cliente no lo sabría, claro. El cliente nunca sabía. Hasta el momento en que realmente intentaron usarlo. Es que probablemente, él habrá explicado el授amaan tiempo como los detonadores necesitan tiempo disponibles para activar. Y... él solo intentaba vender a grupos primitivos tecnológicos en primer lugar. Dejame ¿sabes? Él dijo que lo era defecto y dirigía un recensaje. Hay más que un disinfector de vehículos. Pues bastante cabroncete, ¿no? Otro leador En fin, vamos a ver estas dos últimas Así que vamos a ello ¿Qué cojones hago? ¿Está metálico Archaia inside it? Sí, Archaia metaboliza Uranium-235 Para subsist They must be stored inside Yellow Cake Or they cannot survive ¿So those biological traces We took for impurities Are actually the real cargo? Of course, they are deactivated So they do not trigger a sudden enrichment They are like Baker's yeast Yet, they do gradually enrich The Uranium as they feed I imagine you detected Weapons-great traces Yeah, we did And the Malachite that was loaded on the truck Had traces of Uranium in it, too So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell Do-it-yourself new kits The Uranium-enriching Archaia Complete with the user's manual And the ores with the Uranium Could be sourced by the client Or provided by Cypher Even the trace amounts buried in common ores Can be enriched To weapons-grade Uranium By the Metallica Archaia Madre mía Las utilidades de las Archaia That must have been the most important factor of the trials That And the ability To successfully prevent detonation So if the amounts of Uranium in the ores are low enough They can get past any inspection And you only need a tiny amount of the Archaia To act as the yeast No great challenge to smuggle that either The first step towards saturating the world with nukes His plan That was not my intention Hm My only goal in developing the Metallica Archaia Was to save the Dine What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons Would save your people? After 70 years The Dine reclaimed the naval nation From which we were banished We bore all the hardships of poverty But we were proud to live off the land we called our own But in the moment The atomic bomb was dropped on Hiroshima Everything changed I don't get it The nuclear arms race between the US and the Soviet Union Began with the end of the second world war Suddenly There was a massive demand Did they have a lot of demand? Or how? And it was our illness Correct It was rich in minerals with Uranium And therefore Well, they were born with uranium ore The Black Ana government Set up mine after mine And many of the Dine Worked them Never informed of any danger Sin protection And without any danger O sea, loco Vamos, y la lluvia podía ser devastadora, ¿no? Hombre, normal también Ha, claramente no No Ahora, la investigación llamó por financiamiento en una clave o escala, pero nadie estaba dispuesto a invertir en el momento de un retorno, y es cuando Skull Face apareció, correcto, puedo salvarte a ti y a tu gente, que compartimos la misma voluntad, eso es lo que ha hecho para mí, y yo lo creí. Plagana me obligó a abandonar mi trabajo de uranio y enfocarse en las armas nucleares, y él llevó todo el Diné a la detención. Hoy, las minas de uranio dentro de la reserva están finalmente cerrando. Es el negativo, claro. Es el negativo también. Y él estaba en el lugar perfecto para influenciar esa decisión. Él podría haber abandonado tu gente a las minas para siempre. La contaminación viene no solo de uranio. El fallo de los testes de los nucleares de Nevada también se desplazó en nuestra tierra. Como si nuestra fortuna no fuera ya suficiente. Estamos también desplazados para salvar el Diné. Tengo que completar mi investigación original. Bueno, pues ya sabremos un poquito más de esa investigación con estas, ¿no? Con estas cintas. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante todo, como siempre. Claro que sí, fijaos todo lo que hay aquí. Me cago en Panini, en Sumatra y en todo Kiski. Pero eh, todo esto es bastante interesante. Y bueno, episodio tras episodio, a ver si escuchamos dos o tres en cada uno. Y así pues nos lo vamos quitando, ¿no? Porque bueno, son cuantos minutos son. Seis minutos, diez minutos como mucho. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Y nada, en el siguiente episodio pues tendremos ya una misión principal de verdad. Puesto que, puesto que esta misión, esta misión la voy a terminar yo solito. Esta otra misión, no sé muy bien de qué va, pero creo que también la voy a... Sí, esta también. Huellas de fantasma y caravana de traidores. Caravana de traidores me voy a cagar en Panini. Porque caravanas de traidores, me acuerdo que es donde estaban los notas de esto. Los cráneos que salían de la caravana. Y yo titulé el vídeo la caravana de la muerte o algo así. Porque era algo bestial. Me costó la misma vida, tuve que pillarme un tanque y todo. Pero bueno, esta no sé cómo cojones la voy a hacer, pero me va a costar la misma vida. Por otra parte, tengo que hacer esta y voy a intentar hacer antes esta otra, pero esta sin grabar. Esta la haré grabando, que será la del capítulo de mañana. Y esta pues supongo que también la haré yo solo porque es huella de fantasmas. Así que no creo que... Fantasma, huella de fantasmas. Aquí está la 15. La hicimos así ya bastante tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Voy a ver si aquí hay alguna, pero ya veo yo que no. ¿Por qué? Pues porque esto está en blanco y no está así en amarillo. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.